Recientemente recibí el peor comentario de YouTube Y no puedo dejar de pensar en él Ese comentario vive en mi cabeza totalmente gratis En su propio penthouse privado El comentario decía algo sobre mis tiempos Y sobre cómo si los estudios de anime pueden hacer un episodio de anime en una semana Entonces estos youtubers pueden hacer un video por mes Al principio hubiera respondido ¿Acaso tú crees que así funciona? ¿Crees que los estudios de anime publican un episodio y luego dicen ¡Buen trabajo chicos! Bueno, a trabajar en el siguiente episodio de esta semana Espero que no tengan planes Y sí, sé que las condiciones de trabajo en Japón no son buenas Pero supongo que los animadores simplemente están de flojos a veces o algo Y en cuanto más lo pensaba pensé Ok, no puedo enojarme Esta persona no sabe mucho sobre animación y posiblemente sea un menor Pero después también pensé ¡Hey! Yo conozco un poco sobre el detrás de escenas de la animación Quizás puede educar a la gente un poco hablando sobre artistas e informarles sobre esto Y de esta manera puedo evitar tener más comentarios sin educación Y cuando dije la palabra artistas me estaré refiriendo a la definición de artista según Google Artista Persona que produce pinturas o dibujos como profesión o pasatiempo Ya saben, los artistas de papel No hablaré sobre artistas que hacen música O hacen pasteles de cumpleaños O toman fotos al atardecer en blanco y negro Porque quiero hablar de caricaturas y eso es lo que hago Y supongo que no es sorpresa para nadie que soy un artista profesional Ok, ok, puede que no lo sea, acaso bromean, conozco lo que hago mal Y sigo sin saber dibujar dedos Lo que quiero decir es que apoyo a toda persona que quiera hacer arte Y si haces arte como pasatiempo, pues es algo genial Y tener algo físico como resultado es increíblemente gratificante Pero si lo que quieres es convertir el arte en un trabajo real Tal vez quieras tomar asiento y considerar un par de cosas Por ejemplo, ¿estás seguro que no quieres estudiar medicina? El reto más grande que enfrenta todo artista es que él tiene que comer Para poder vivir Y en esta sociedad capitalista, la comida cuesta dinero Así que los artistas se ponen a disposición de alguien Que los desafía a dibujar algunas formas y convertir eso en dinero Yo conozco cuatro formas para sobrevivir como artista La primera es ser tan bueno dibujando Que la gente pagará dinero para ponerlo en su pared La segunda es hacer dibujos caricaturizados en playas para los turistas La tercera opción es vender tu sangre Y la cuarta que es la más común Es hacer dibujos que la gente te pagará por hacerlos Y hacer un poquito de la tercera Algunos artistas hacen comisiones Lo que en pocas palabras es ¡Hey! Haré lo que ustedes quieran en dibujo a cambio de dinero Y entonces la gente dirá ¿Pero qué? ¡El arte debe ser gratis! ¡Prepárate porque voy a quemarte con mis 50 seguidores de Twitter! O puede que digan ¡Quiero que dibujes este lindo personaje que hice! Tal vez tus precios sean elevados para quienes no tienen educación Pero entiendo que el arte consume tiempo Y también necesitas comer Así que toma 100 dólares Y otra idea estable Es que puedan obtener trabajo con estudios O quizás con youtubers Y sería tipo ¡Hey! Vamos a darte dinero si dibujas específicamente lo que queremos Y si no me gusta tu arte Te diremos que nos gustaría mejorar Para así llegar a ser el mejor equipo de todos ¡O te despido! Y eso nos lleva a la animación Algo importante para recordar en la animación Es que los dibujos son iguales a tiempo más dinero ¿Exactamente cuánto tiempo? Bueno, para responder ese comentario No, un estudio de anime no hace un episodio de anime en una semana O eso creo Sao Park es como se ve hacer un episodio semanal Y honestamente eso es muy impresionante Incluso a mí me toma mucho tiempo para saber siquiera de qué hablaré Y hacer un solo episodio de animación desde los bocetos Toma como dos Años ¿No me crees? Bueno, veamos qué dice Jacko de los Animanics del 2020 en el primer capítulo Al menos aún seguimos pensando que Trump es presidente Verás, los escritores hicieron esto en 2018 Pero eso no quiere decir que les haya tomado mil años hacer la primera temporada del show Hay muchísimas cosas que suceden cuando se produce un show de animación Y para los novatos, pues todo el show se hace al mismo tiempo Mientras los escritores escriben el episodio 12 El equipo que hace fondos dibuja el episodio 3 Y el equipo de diseño dibuja los zapatos que usarán en el episodio 6 Y hay alguien cuyo trabajo es asegurarse que todo eso se haga bien A esto se le conoce como Vine Blind de animación Hay muchos otros departamentos que incluso podría hacer un video completo sobre esto Y si quieren podría hacerlo Pero sepan que toma dos años producir una temporada completa de un show animado Y justamente por eso cuando muestran referencias a memes son muy anticuados Ya saben, like a pa... Es hermoso, ¿verdad? Este fondo de una ciudad con cielo estrellado Este fondo fue dibujado por uno de mis artistas de fondos, Annie Loomis Y le tomó 7 horas hacerlo Y se usó específicamente para este clip Y de no ser por la película de Cats Hubiera jurado que Hollywood sabía lo que hacía Y se mostró por solo 4 segundos 7 horas de trabajo 4 segundos de contenido Así que antes de continuarlo Os haré sentarse y apreciar este fondo por otros 4 segundos Para doblar el valor de este fondo Los fondos son un proceso que consume mucho tiempo Y su único propósito es estar en el fondo de la escena Ni siquiera son lo principal Así que los artistas harán un boceto de la escena Para pasarlo entre diseños, poses y expresiones faciales Y durante esta fase trataré de encontrar lugares donde pueda utilizar otros fondos Para tomar sus piezas Hacer un monstruo de Frankenstein con ellos Y hacer un fondo totalmente nuevo Por ejemplo, usé esta ciudad para que esté afuera de la ventana O puedo utilizar los edificios de este fondo Los arbustos de este fondo Y la banca de este fondo Para hacer uno totalmente nuevo Y espero Que nadie lo note ¿Estoy siendo tacaño O corto de presupuesto? Pues sí Pero ese es el punto Eso le da al artista de fondos más tiempo Para hacer algo más Como esta ciudad con temática de James En vez de tener que hacer 20 fondos diferentes de un cuarto Ya tenemos un cuarto Solo hagamos algo más No es por ser flojo Es para darle el mayor uso Y el mayor provecho a tu trabajo duro Veo la misma historia salir de Twitter siempre cada mes Y hace que quiera sacarme los ojos Si ves esta escena del libro de la selva Y esta escena de Winnie Pooh Estos dos chicos con proporciones similares Se están moviendo de la misma forma Espera, ¿esto es plagio? ¿Acaso alguien de Winnie Pooh Plajeó al libro de la selva? No ¿Recuerdan cuando les dije que la animación Es igual a tiempo más dinero? Bueno, volviendo a los viejos tiempos de la animación Antes de elegantes tarjetas gráficas O discos chistosos Cada cuadro de animación Tenía que dibujarse a mano En curiosas hojas transparentes Llamadas cells Así que en esos tiempos Una película animada Era un flickbook enorme Con miles y miles de páginas dibujadas a mano Antes la animación costaba más tiempo E incluso más dinero Toda esta secuencia no tenía solamente que ser dibujada a mano 24 cuadros por segundo Sino que también debía tener el timing correcto Para que pareciera que un niño pequeño saltaba entre unas rocas Y porque hayas dibujado 24 Mowgli's No significa que se van a ver bien cuando pongas los dibujos juntos Así que si hacías una película animada en los 70's Y necesitabas una escena donde un niño pequeño simplemente la pasaba bien Y tiraba piedras Y necesitabas una buena escena de pelea ¿Ibas a gastar tu tiempo y tu dinero dibujando a otro niño tirando otra roca Cuando alguien más ya lo hizo hace 10 años? ¿O vas a reutilizar la animación que el estudio ya hizo Y luego tener más tiempo y presupuesto para hacer una escena de pelea mucho más épica? Si estas películas fueran de dos estudios distintos Entonces sí, sería una historia diferente Pero Disney es el dueño de los movimientos de nuestro Mowgli Así que podemos usar esos movimientos en nuestro Chris Convertir el arte en un trabajo de tiempo completo es difícil Y tengo muchísima suerte de no solo tener esa oportunidad Sino también de ser capaz de hacer un excelente equipo con excelentes artistas Para hacer estas animaciones y compartirlas con ustedes Y porque ustedes ven estos videos y los apoyan Puedo invertir este dinero y así podemos hacer contenido de mejor calidad Y puedo apoyar a más artistas Así que es un ganar-ganar si es a lo que me refiero Así que si quieren entrar en la industria del arte Pues buena suerte, dibujen mucho y pongan todo eso en un portafolio Hey, hola amigos, ¿cómo están? Aquí JM Dupes Hace tiempo que no traíamos un fan-dupe de Taiwan South de James Y estuve revisando las estadísticas del otro video y vi que lo apoyaron mucho Así que pues me disculpo por tardarme tanto en subir video Como en traer un nuevo fan-dupe de James De hecho ya estoy trabajando en otro todavía más Pero no voy a decir cuál es Obviamente pues les pido disculpas por la inactividad que tengo en el canal Pero afortunadamente ya vamos a estar de vacaciones Así que voy a tener mucho más tiempo libre para ponerme a trabajar en todos los proyectos pendientes que tengo Porque, en serio Tengo muchos videos sin terminar Pero bueno Espero que les vaya bien Gracias por ver el video No olviden dejar su like Y nos vemos ¡Woohoo!